Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo en el que hoy sí vamos a analizar ahora sí más detenidamente el Nintendo Direct del día de ayer, del E3 del Nintendo y muchas sorpresas, como ya vimos en el día de ayer y como el vídeo resumen que hice también lo dejé expresar me gustó mucho lo que vi, me gustó muchísimo todo lo que vi y bueno, siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer mejor, pero lo importante es no ir a peor no sé si lo he dicho bien, pero bueno, es lo que quiero decir y es lo que vamos a analizar aquí, un Direct de 40 minutos confirmado por la propia Nintendo antes de la misma conferencia veníamos arrastrando un E3 muy sombrío, por así decirlo, por no decir que era una mierda yo, no sé, podéis calificar como os dé la gana, pero para mí ha sido un E3 de mierda y Nintendo, pues bueno, lo ha subido un poco, pero como global, no ha pasado de un 0 a un 5, pues porque ha venido Nintendo y ha sacado un 10 simplemente por eso, ya ha sacado un 10, y yo para mí ha sacado un 10 ¿por qué? porque Nintendo cuando quiere hacer bien las cosas las hace bien no como el año pasado, por ejemplo, este año ha sido un muy buen E3 título tras título y los títulos que estaba enseñando muchos ya se sabían, muchos ya se habían filtrado y otros muchos han sido, no tantos, pero bueno, han sido sorpresas sobre todo ese último juego de Zelda Breath of the Wild 2 que voy a comentar al final de este vídeo juego por juego, no me voy a detener en todos y cada uno de los juegos voy a detenerme en los más importantes, sobre todo en los exclusivos de Nintendo empieza esa maravillosa, maravillosa presentación de Super Smash Bros. Ultimate Dragon Quest XI esto ya se había filtrado, ya se había dicho, ya más hace meses de que el personaje del Season Pass iba a ser este The Hero, lo llaman aquí, bueno, pues en cada juego se llama diferente pues bueno, pues The Hero bien ¿Cuál es el problema de esto? que a mí me gustaría comprarme el Season Pass pero por ejemplo, no he jugado nunca en persona entonces, si puedo pagar por personaje que me gusta, guay el problema aquí viene en que ahora, bueno, problema ahora faltan dos personajes únicamente para saber o sea, sale este, creo que sale ahora, no sé si lo pondrá por aquí para verano y el otro sale en otoño quedan dos personajes para mostrar ya veremos qué puede hacer acto seguido, cuando termina de anunciar a este personaje con sus aspectos, son aspectos del Dragon Quest VIII es que no me acuerdo si es el de Centinelas del Cielo y el de Eldrick del Dragon Quest I tengo muchísimas ganas, me gustaría muchísimo jugar sobre todo con el de Dragon Quest VIII que es uno de mis Dragon Quest favoritos, por no decir el mejor los demás no me han gustado mucho, no he jugado al XI y apunta maneras Dragon Quest XI, efectivamente Echoes of Endless Age lo he dicho así rápido porque no sabes inglés pero cuando lo dices rápido es como que sabes el S Definitive Edition con estilo retro 16 bits me lo quiero comprar me lo quiero comprar este juego hay que jugarlo en portátil, hay que jugarlo hasta cuando estás en el baño es un juego hecho para ello muchas ganas han dado fecha el 27 de septiembre vale, si tengo apuntado bien 27 de septiembre porque he ido apuntando los juegos que me van interesando segundo juego que me interesa que me voy a comprar seguramente de salida sea Luigi's Mansion 3 Luigi's Mansion 3 que es, como digo, es un juego entretenido creo que hice una review hace un tiempo en el canal del 2 son dos juegos el 1 tiene muchas cosas mejores que el 2 pero bueno, el 2 tiene más contenido está mejor y este tiene pinta de ser gigante es un juego que habían confirmado que habían dicho que iba a ser para Wii U pero se ha trasladado su desarrollo a Nintendo Switch hubiera estado guay verlo en Wii U también y tener ahora un Luigi's Mansion 4 pero no va a ser el caso por lo tanto podemos dejarlo aquí no han dado fecha el juego está bastante terminado han reconfirmado la fecha de 2019 no hay espacio en el calendario no sé, en agosto o no sé es que en julio no hay nada bueno, el Fire Emblem pero para mí el Fire Emblem pues sin más vale luego una pequeña bomba bueno, una bomba ya sabíamos lo que era pero para mí sigue siendo la bomba que es el Link's Awakening este Link's Awakening que empecé a jugarlo en Game Boy en emulador y al poco cuando ya iba por la mitad del juego yo creo que era la mitad del juego me anuncian el remake por lo tanto he parado eso y digo ya me lo paso en el remake una edición coleccionista creo que hay dos ediciones bueno la que tiene el Steelbook de la Game Boy es una pasada pero una pasada no sé cuánto va a costar pero aunque sea la que tiene solo el libro de arte es que no sé como tenga la que tenga banda sonora me la compro la banda sonora de cualquier Zelda pero el Link's Awakening es bastante más reorquestada como está ahora 20 de septiembre tenemos este juego en las tiendas y muchas ganas de jugarlo muchas ganas de jugarlo es de los pocos Zelda que me queda por pasarme Trials of Mana The Witcher 3 The Witcher 3 que es el juego para callar bocas pero os digo lo de callar bocas a ver que tampoco se me malinterprete porque tampoco es cuestión de eso sí va a llegar a Nintendo Switch pero a ver como va a llegar porque he leído aquí no está en la página donde lo estoy mirando pero he leído que en modo portátil va a ir a 540p y en modo sobremesa creo que va a 720 o no sé si a 900 creo que no llega creo que va a 720 y 30 frames entonces es una versión muy pobre ¿cuál es lo bueno de esto? que trae todos los DLCs y el que no haya jugado nunca The Witcher 3 porque hay otros dos pero yo intenté jugar al 1 una vez y tenía ese juego que no me gustaba nada pero bueno pues The Witcher 3 de Nintendo Switch de la manera que queráis pero está aquí ya veremos a ver si hay que descargar algo seguramente ya que contenido descargable de yo que sé 20 gigas fácil Fire Emblem Three House ya os digo puede ser una buena ocasión para probar Fire Emblem pero de momento no me llama bastante más que nada porque tengo otras cosas en el calendario Resident Evil aquí hacen un anuncio un poco extraño para mí porque muestran Resident Evil como el 5 y el 6 pero es que Capcom tiene unos huevazos Capcom y Nintendo o sea no sé yo creo que se están aprovechando es como que el matón que le hace el bullying al 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 a Nintendo en este caso y y Nintendo toma le da la merienda porque es que se están aprovechando de de y y y no es que no lo entiendo además es que se lo curre a mí fíjate la mansión hay que parecer la mansión de los Baker no sé está currado pensaba que iban a anunciar un juego exclusivo de Nintendo para Nintendo Switch de Resident Evil con más que luego de exclusivo tiene lo que yo te diga pero bueno que iba a ser para esa consola no ha sido así han anunciado el 5 y el 6 han dicho están los otros también sí pero están todos mal bueno mal en formato digital y en formato físico tienes que traerlo sin más juegos que tienes en las demás consolas igual por 20 euros cada uno no ni en formato físico o o colecciones enteras igual por un poco más pero tienes igual 3 juegos en un o sea me parece una no sé y aquí te lo clavan por 30 o 40 euros cada uno ya veremos No More Hero 3 lo llamé en el directo parece que lo llamé en Red Steel no sé por la época en la que salió y el estilo de juego espadazos pues sin más jugué al 1 no jugué al 2 porque no me llamó mucho el 1 tampoco no lo recuerdo mucho o sea que es un juego muy sin más pero bueno pues es una franquicia de Nintendo parece ser y bueno le quiero entrar a las una segunda oportunidad me parece bien contra contra nada que decir no he jugado con contra lo siento Dimrax Machina me ha gustado mucho saber fecha andado de este 13 de septiembre también septiembre primero no lo tengo apuntado pero es que otro en septiembre me ha gustado una cosa a ver pero el juego sigue sin interesarme pero hay un vídeo creo que en Nintendo España estarán todos pero en Nintendo España que es la resolución de después de haber jugado la demo se les pasó una encuesta a algunos usuarios bueno pues estos usuarios han sacado y han puesto antes no podías fijar blanco ahora sí puedes que son cosas como muy así pero bueno hay algunas cosas que están interesantes que hayan implementado que se las hemos tenido que decir nosotros vale lo han hecho es lo que importa vale para hacer dragón vale Pokémon Espada y Escudo me ha decepcionado un poco me ha decepcionado podría haber soltado alguna demo aunque sea la demo que se podía jugar en el E3 sí si venís aquí podéis jugar aquí bueno te estás dirigiendo a una serie de personas a millones de personas que no están allí no digas que venid aquí claro facilítame el trabajo en fin bueno han mostrado a Nessa que es la líder de gimnasio tipo Awam con una buceo está guay las Pokéball temáticas se confirman bueno sin más y sin más porque es que no han anunciado nada más se han filtrado dos Pokémon más y así así como mal fotografiados Astral Chain ojo con Astral Chain ojo con Astral Chain porque es el típico juego que no lo tengo en el radar pero que una vez se vaya acercando me está llamando más y este este último vídeo me ha llamado bastante además es un juego de camilla de Platinum Games por lo tanto sé que no va a defraudar pero bueno es una lo tengo el 30 de agosto y este está bastante más más reciente pero bueno un mes antes ya veré porque mi economía da a lo que da entonces tengo que tengo que elegir más el de Marvel no me interesa nada el Cadence of Hyrule no me interesa nada pero bueno creo que sale mañana día 13 de junio no creo que sea gratis pero bueno ya veré algún vídeo más y si me interesa pues no deja de ser para mí no deja de ser un Zelda en dos dimensiones es un poco como como el Starlink con Starfox te lo compras pues por porque sale Starfox Mario y Sonic los Juegos Olímpicos son juegos divertidos son juegos divertidos y Animal Crossing ay Dios mío el calvario con Animal Crossing se estaba viendo se estaba viendo de que no estaban enseñando nada y de bueno lo están esperando se están alargando para para el E3 aún así es un juego con tanto contenido que era muy extraño que no se haya dicho nada aunque sea el nombre o alguna cosilla y no ha sido así y si el juego se ve bien el juego va a tener bastante contenido multijugador no de cuatro sino de ocho jugadores ocho jugadores en Animal Crossing tiene muy buena pinta me gusta mucho porque tiene es una especie como de archipiélago de muchas islas y pues la gente va visitando de las islas y cosillas así bueno a mí me gustaba un poco más la idea del pueblo ¿no? de el pueblo la aldea en la que estás viviendo ¿no? pero bueno la isla porque esto ya es como que te lo te lo cierro un poco más la temática va a ser todo pues como super veraniego aquí ya hemos visto que va a haber zonas como invernales y tal pero bueno da igual es Animal Crossing me da igual lo que salga porque es Animal Crossing y lo ves jugar 20 de marzo se va bastante lejos bastante bastante lejos pero bueno es uno de los más potentes para principios primer trimestre del año que viene por lo tanto pues es lo que lo que toca ¿qué le vamos a hacer? vale Nintendo Highlights subieron un vídeo de 5 minutos anunciando creo que todos los juegos no todos los juegos no pero bueno muchos juegos no creo que están todos los juegos que anunciaron y bueno sin más están todos los juegos aquí no sale Spiro pero a mí me gustó mucho ver por fin que sale Spiro era un rumor a voces era un secreto a voces ¿no? como se dice se sabía que iba a salir Spiro en algún momento se filtró incluso antes de que saliesen las demás plataformas por la misma página de Spiro.com oficial pero bueno han estado un año preparando esta versión de Nintendo Switch han estado un año seguramente y aquí es donde va a venir el enfado es que la polémica que ha habido en las otras plataformas era porque tenías que descargar todos los juegos que dices bueno no sé creo que en Uncharted Collection este que tengo yo también los otros juegos creo que se hacía lo mismo me da un poco igual porque dentro de 20 años claro yo no sé si esa descarga la haces por internet o viene ya pregrabada o una especie de lanzador no sé cómo va eso no entiendo esas cosas entonces claro en un cartucho si en un Blu-ray me haces eso en un cartucho de Nintendo Switch ¿qué va a pasar? seguramente tenga para descargar movidas de hecho pone que necesitas conexión en la portada oficial que necesitas conexión a internet seguramente sea para descargar los juegos ya veremos de qué manera lo traen esto porque un año esperando para que me lo saques de la misma manera yo creo que no gráficamente se ve lo veo igual bueno no se va a ver igual que una Xbox One X pero bueno ahí está y brindo por las mujeres que derrochan simpatía abajo abajo el patriarcado se anuncia segundo personaje para otoño momento mágico momento mágico incluso de la historia de los videojuegos fijaos si esto es grande te gusten o no no me gustas más no me gusta Banjo Kazui pero esto hay que reconocer de que esto es historia de los videojuegos como vemos King K. Rool Donkey Kong están todos ahí en la caballa en el mundillo que creo rare en Nintendo 64 y de repente aparece que en el momento en el que aparece eso claro no lo piensas dices joder están repitiendo pero me parece raro como que lo repiten hay un motivo para que lo repiten y ya cuando aparece el Jiggy es ya cuando todos de los que hemos jugado Banjo Kazui sabemos que es Banjo Kazui y luego ya se termina confirmando de lo más junto con Goku es posible que sea el personaje más pedido de la comunidad de Waluji ni lo cuento pero bueno Banjo Kazui Banjo Kazui es que yo me compraría el Siso Pan solo por esto si se pueden coger solo en vez de gastar 20 euros me puedo gastar igual 4 o 5 euros solo para un personaje posiblemente lo haga y lo haga con este por eso me sale la duda de los dos siguientes personajes que vayan a salir pero bueno muy contento muy contento de que le estén dando un soporte a Smash Bros es un juego que no muere no puede morir ese juego es que lo veo aquí Smash Bros Banjo Kazui es que encima creo que Amazon Alemania creo que fue ha filtrado como que un juego de Banjo Kazui para Nintendo Switch no sabemos si es un remake un remaster no sabemos que es pero seguramente tengamos algo de Banjo Kazui de Microsoft también hemos tenido Super Lucky's Tale ha faltado Red Replay pero bueno son cosillas que pueden salir a lo largo del tiempo lo que me extraña es que vemos cosas de Microsoft en Nintendo pero no vemos de Nintendo en Microsoft es una cosa así es como que te doy pero no recibo nada a cambio me parece un poco raro y ya vamos con la joya de la corona si no fue la joya de la corona cielos si no fue la joya de la corona Banjo Kazui es más permitidme decir que no sé qué es esto qué son esas estelas que salen que parece que es Metroid Breath of the Wild 2 era algo que no voy a decir que ya se sabía porque no se sabía que se iba a mostrar este año un nuevo Zelda y que ese nuevo Zelda iba a ser una secuela directa de Breath of the Wild pero sí es verdad que podemos añadir que es un juego que tardaron muchísimos años en desarrollar el motor gráfico tardaron muchísimo tiempo en desarrollar este juego para Wii U que si no para Wii U retrasos continuos tal y los desarrolladores han querido hacer algo más con este universo de Breath of the Wild que habían creado y no voy a encontrarla justo tendría que haber buscado antes maldita sea pero ha salido en Nintendo es una noticia que creo que le ha dicho a Unuma el desarrollo de Breath of the Wild está siendo más largo que el que fue Mayor Asmas evidentemente Mayor Asmas se hizo en un año aquí la tecnología pues da lo que da pero es un juego muchísimo más ambicioso a nivel de extensión que mayor es más solo por eso vale y aquí está la noticia que pone Verde de Wildeos existe porque sus responsables querían volver a visitar este mundo de Hyrule con una jugabilidad y una historia nueva una jugabilidad nueva ya veremos como es eso de la jugabilidad nueva la jugabilidad de Breath of the Wild estaba bien tampoco para tirar cohetes pero bueno tal vez vuelva a lo más tradicional ese fijar blanco cámara detrás del hombro no creo porque va a ser un mundo tan amplio y una nueva historia y la nueva historia es lo que me pone feliz y es lo que tenemos que quedar con esto porque si algo falló Breath of the Wild 1 fue la historia fue la historia no se sentía era un Zelda pero era un Zelda un poco raro sin más ya hablaremos más de Breath of the Wild 2 cuando salgan más noticias ya hablaremos de más cosillas a lo largo de la semana o del mes y nos vemos en el siguiente vídeo directo o lo que me apetezca hacer en cada momento mira Rima puede parecer hasta mira hasta un esto una despedida nos vemos